Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Por fin viernes. Quique, ¿cómo te fue en la mañana? Uno no puede patear a un gato porque ya es matagato. Hoy sí llegó. Hoy sí llegó, mi amigo fiel. Es la primera vez que le pasa. Pero bueno, les cuento una imagen de espectáculos. Lamentablemente, la noche de este jueves murió a los 95 años. María Perego, la creadora de Topollillos, ¿se acuerdan de este ratoncito? Bueno, aquí en México el personaje lo hizo famoso, el actor Raúl Astor. En la década de 1970, pues ahí está Topollillo. ¿Cómo le hacía? ¿Quién nos mandaba a la camita? A la camita. Sí, tú sí te acuerdas. Yo estaba, bueno, yo en esa época también no nacía, pero claro que nos tocó verlo ya con Xuxa. ¿Con Xuxa? Con Xuxa. ¿Qué? Topollillo. Ese sí no me tocó. No, ni a mí tampoco. ¿Xuxa no les tocó? No, nos tocó con Xuxa. ¿Cómo? Es la hora, es la hora. No, no, sí, la recordamos. Es la hora de jugar. Ya me enseñaron la edad, además. La demás. La verdad, pero no puede hablar. Saludemos. Imagen Noticias con Francisco Xea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.